Yo nací en el techo de todo de mi vida Porque el que me saca dentro de la caída y crecida Una sensación inmensa me sentía Una voz en mi pecho pero me vestía Una sensación inmensa me sentía Una voz en mi pecho pero me vestía 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 Y el canto que oreja vieja mi misterona Y ahora te vas Sabiendo que no te volás Y ahora te vas Y la sensación inmensa me vestía Y te vas Y ahora te vas Y ahora te vas Y ahora te vas ¡Gracias! 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 la bajada, el guinete está cumpliendo, la está haciendo y la está haciendo en grande venga muchacho hay que asegurar el ejemplar cuidado mi Enrique Viña que del plata a la boca se cae la sopa esperando el momento de la bajada, ayudando compañeros y ganaderos, cuidado, ahí se baja venga una diana vengan los aplausos yo pienso que cuando hay jugada hay que saber reconocer venga se propietario de este gran torazo de nombre mojado y bueno mi amigos cuando hay jugada hay que saber reconocer cuando estos dos grandes chequen sus manos le dedicamos una diana y unos fuertes aplausos espectáculo de Cari Perri abriéndose que no está hondo aprovecha lo que está de oferta es el primer reto dale bonito John Deere que eso se oferta, soporta, cantulada aplaude al público que eso de Aticama John Deere bonito, sabrosa, se va quítenselo, quítenselo por vida suya mi amigo no lo manden a tragar tierra con el nuevecito del nombre John Deere es el rancho Larencia mi padre los hermanos RF estos dos gigantes ganaderos sí señor les dedicamos un bonito aplauso y una diana mi amigo que es rancho Larencia que eso es de Aticama y una diana no nos pierdas de vista ojo el cajón de los sustos el cajón del dinero donde unos quinientos y otros se hacen venga Charro sale buenito y juega el pueblo todo lo que martiguea Charro que se va Charro que se queda quinientos que le pelea aplaude al público Charro del Pueblo y Charro del Llano le manda el giro le manda el cambio a la vuelta todo martillando quien te la queda buscando se me hace mucha jugada para estos pocos aplausos Charro del Llano le manda el giro y el todo le gira sigue la palata sigue la palata Charro del Llano y hijo del pueblo bachateraza sí señor Charro del Pueblo es aplaude al público aplaude al público sigue la palata Charro aguanta su puerta que chulada es un entorazo mi amigo estas son las cuentas que pagan el boleto Charro la está haciendo y la está haciendo en grande hay que asegurar el ejemplar venga la divista cuidado cuidado caporales me van a enredar al quinete una sola soga una sola soga cuidado cuidado con barroquita venga muchachos cerrado Charro mamata la vacada hay que ayudar a los compañeros hay que parar hay que plan venga una diana vengan los aplausos para Charro porque quedo sepultado en la punta de una loma y el quito de Don Chuy del Rosario Sinaloa aquí les dejé la historia Juanillo quiere hacer la vacada lo tiene lo mide dice 3, 2, 1 fiarro sale sangre cora Juanillo soporta se oferta muchacho que se va pelea sigue lo mata dando sigue todo reparando Juanillo la queda buscando Juanito sabroso le manda el giro la vuelta sigue y sigue la vuelta Juanito se va Juanito se queda aplauda al público son los del puerto de San Blas Domingo sigue la manda dando sigue la vuelta autocambio todo reparando Juanito la queda buscando ahí está aplauda al público Juanillo que la voy a acarar sangre fuera venga muchachos ya trabajaron las de ister trabajaron las de plástico Juanillo esperando el momento de hacer la vacada cuidado con la soga no me voy a retomar al Juanito Juanito ya la hizo y la hizo en grande tu casa de cariper ranchero esto es para el comité de acción ciudadana y comisariado equidad hay que asegurar el ejemplar hay que asegurar la vacada cuidar la integridad del quinete Juan Ignacio ya cumplió Juanito del corte venga para esperar el momento de la vacada buen toro y buen quinete ahí está esperando el momento venga la llana venga los aplausos por favor como pura cumbia pura cumbia pura cumbia ya 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 emperador de rancho más desoporta chulada no la recorriendo le manda el giro lo aguanta no la le gira le gira le gira le gira le gira mata dando parece que trae otro aire ahora sí todo el jinete cumpliendo hay que asegurar la vacada de Andariego el muchacho toque pie de vacada la guerra sigue y sigue bonito elegante todo el espectáculo de gran tolerancia en nombre de todo el emperador Andariego va a ser la vacada con esto le decimos gracias público Andariego de Colombia y emperador es parte de la empresa muchas gracias y aquí nos despedimos